Luis Miguel enamorado de Eiza González Cantante envió flores a modelo El sol de México tendría interés amoroso en la conocida modelo, a quien, además envió una nota muy halagadora Luis Miguel, no nada más se conforma con una sola, adivinen a quien le mandó un arreglo de flores así, grande, espectacular, es famosísima A Eiza González Luis Miguel sigue dando mucho de que hablar con respecto a su vida sentimental Pues luego de ser relacionado con su corista Paula Peralta y que además se dijera que andaba con una joven de 19 años Ahora suena el nombre de la actriz Eiza González como su posible nuevo interés El intérprete de la incondicional le envió a González un enorme arreglo floral para alabar su belleza Luis Miguel, no nada más se conforma con una sola, adivinen a quien le mandó un arreglo de flores así, grande De espectacular, es famosísima A Eiza González Y además le decía postdata Te veías maravillosa con ese vestido amarillo en referencia al controversial atuendo Lo que la mexicana eligió para la pasada entrega de los premios Oscar, mismo que desató una ola de memes en redes sociales Y que, inclusive días después del evento, la actriz siguió defendiendo ante sus detractores Gracias por visitar mi canal tu canal, queimar mis saludos Luis Miguel enamorado de Eiza González Cantante envió flores a modelo El sol de México tendría interés amoroso en la conocida modelo, a quien, además envió una nota muy halagadora Luis Miguel, no nada más se conforma con una sola, adivinen a quien le mandó un arreglo de flores así, grande, de espectacular, es famosísima A Eiza González Luis Miguel sigue dando mucho de que hablar con respecto a su vida sentimental Pues luego de ser relacionado con su corista Paula Peralta Y que además se dijera que andaba con una joven de 19 años Ahora suena el nombre de la actriz Eiza González como su posible La actriz Eiza González La actriz Eiza González La actriz Eiza González